que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo pues el día de hoy voy a estar trabajando aquí en el carro voy a estar solucionando unas cosas que tiene le está sonando un poquito la parte de la dirección cuando muevo el volante pues hace como un rechinido como un sonido raro es lo que voy a estar solucionando el día de hoy que aparentemente pareciera que es la dirección entonces les voy a enseñar para que no se espanten y piensen que es la dirección realmente son las bases del amortiguador que ya están viejas los valeros que trae ya están viejos entonces empiezan a rechinar y pues necesitan cambio entonces pues vamos a darle y pues les voy explicando bien amigos este es el sonido que trae el carro va a girar el volante ahora lo que vamos a hacer es sacar la llanta para aflojar el amortiguador para sacarlo y quitar las bases de aquí se fija que estas son las bases la parte que va hasta arriba entonces vamos a quitarlas y pues a desarmar todo vamos a darle si amigos ya salió la llanta ahora lo que voy a hacer es aflojar el tornillo el tornillo que sujeta el amortiguador como tal el amortiguador es esta parte nada más en este carro en este caso nada más tiene este un perno y tiene esta tuerca hay que sacarlo para que baje aflojar arriba y sacar todo el amortiguador para poder cambiar la base entonces pues prácticamente es como cambiar amortiguadores si ustedes pueden aprovechar para hacerlo está perfecto en mi caso todos estos amortiguadores se aguantan se cambian aproximadamente cada 60 mil kilómetros a este todavía le falta para llegar a ese kilometraje pero obviamente las bases pues ya vieron lo que tenían que dar la que está sonando es la de aquel lado que es la derecha pero voy a empezar ahorita por la izquierda por cuestión de que me acomodo más de esta parte y posteriormente voy a cambiar la otra pero prácticamente es eso hay que aflojar el tornillo estabilizador que es este el tornillo estabilizador hay que aflojarlo hay que quitarlo hay un vídeo donde puse los tornillos estabilizadores que es va a aparecer por si lo quieren ver hay que aflojarlo y prácticamente es todo posiblemente van a encontrarse que esté un poco duro hay que usar un poquito de líquido para aflojar metales para no golpear tanto esta parte y que salga pues lo más fácil posible entonces pues vamos a hacerlo y ahorita les muestro como como hay que cambiarlos así es el perno vamos a aflojar el tornillo estabilizador y pues vamos a ver para aflojarlo para para sacarlo ahí ya se deslizó el amortiguador solo que tengo que aflojar todavía el tornillo lo bueno que fue fácil porque a veces estos quedan tan pegados que es muy complicado sacarlos que hay que golpear tanto entonces a mí no me gusta golpear y pues ya salió fácil este que bueno entonces vamos a sacar el tornillo para aflojarlo y sacarlo voy a aflojar arriba para que para que se baje ya el amortiguador se cuelgue vamos a ver si es como sale esto vamos a la mesa ya está aquí ya baja el primero esta es la base como tal se dan cuenta que ya tiene ya tiene cierto juego y adentro lleva un balero este no suena es el del otro lado ahorita que los monta el otro les enseño pero si ya tiene un poquito de juego entonces vamos a desarmar este para poner las nuevas bases ahora para poder retirar la base que es la que queremos cambiar y sacar el amortiguador vamos a necesitar utilizar estos que son unos opresores opresores para resorte si no tienen estos no van a poder hacerlo porque necesitamos comprimir el resorte para poder sacar la base ya que si la intentamos aflojar así va a botarnos el amortiguador porque esto tiene esta mucha presión entonces esto pues lo puede botar entonces esto es para evitar eso comprimirlo poderlo sacar bien y de igual manera montarlo entonces ya vemos como se utiliza estos opresores únicamente los ponemos así hay que poner uno de cada lado así quedan y vamos apretando poco a poco vamos apretando de un lado y del otro vamos sintiendo poco a poco la presión y lo vamos apretando eso es prácticamente lo que hay que hacer ya cuando sentamos que tiene ya cierta presión ahora si empezamos a aflojar acá pues parece que ya está ya casi está todo lo que da ya siente presión voy a empezar a aflojar el tornillo de arriba el que sale voy a quitar esta tapa y aquí trae la tuerca que hace presión para sacar la base y sacar todo el amortiguador ya está y esa presión extra que tenía botó la tuerca pero fue una presión mínima entonces ya está así prácticamente aquí ya pudiera sacar esto sacarlo para para cambiar el amortiguador el amortiguador como les digo está bien ahorita lo que voy a hacer es grabar una limpiada y cambiar la base entonces pues vamos y les muestro la base así es como está la base esto lleva una arandela aquí prácticamente muchas veces el ruido se ocasiona por la misma goma si se dan cuenta aquí está ya cuarteada está deteriorada esto es desgaste entonces la misma al girar ocurre ese rechinido que les enseñé hace un rato entonces eso por eso hay que cambiar muchas veces se truena también los baleros y truena más al girar truena estos los baleros pues no están mal aunque si ya tiene juego como ahorita les mostré y eso es lo que está viejo listo amigos aquí están las bases nuevas estas bases las pueden conseguir ustedes en mi refacción mi refaccion.com.mx ahí las pueden adquirir o cualquier otra refacción para su carro solo entran a la página y buscan el modelo de su carro y les aparece todas las refacciones que hay disponibles para su carro entonces si les llega a la puerta de su casa entonces pues esto es la base esta es la nueva si se dan cuenta no tiene nada de juego absolutamente nada de juego este pues viene protegido entonces son los que vamos a poner entonces pues listo vamos a armar y vamos a montar ya está amigos vamos a apretar un poquito más los opresores para poder meter bien la tapa y la base nueva porque ahorita salió con un poquito de presión entonces quiere decir que le falta un poquito todavía para no batallar ya está vamos a ver si entra ahí ya sale el bastaco vamos a meter la base nueva voy a comprimirlo un poco este para meter la tuerca ya quedó vamos a apretar nada más normal y quitamos los opresores ya está amigos ya está amigos ahora vamos a aflojar los opresores vamos a aflojar como lo apretamos de un lado vamos a aflojando y del otro lado para que no nos vaya a dar un golpe por la presión que tienen entonces vamos aflojando poco a poco y pues ya vamos a terminar para montarlo ya está así si empieza a aflojar ya la presión ya la absorbe la tuerca que puse acá arriba se queda ya con la presión que ya está ahora vamos a montar este se dan cuenta este no tiene nada de juego nada absolutamente nada de juego y también está bien apretado no gira no gira tan fácil como el otro que gira prácticamente solo entonces yo con eso ya debió de haber quedado entonces pues vamos a montarlo ya está mis amigos ya quedó todo apretado todo tal cual como estaba cerciérense de ponerlo tal cual como lo quitaron todo casi todos los carros es muy similar como se quitan los amortiguadores es muy muy similar pues prácticamente es lo mismo casi para todos los carros entonces pues ya está esto todo y pues ahora vamos a montar la llanta vamos a hacer el otro lado ya para acabar ya está el otro vamos a la mesa muy bien amigos aquí están ya las dos bases aparentemente se ve que están bien pero pues no ya como les decía hace un rato se ve ya lo corteado de la goma entonces pues hay que cambiarlas originalmente tenía ruido en una pero pues se cambian en pares es lo recomendable entonces pues ya está vamos a terminar el otro y pues ya casi terminamos ya no hace ruido ya es el ruido normal de la dirección con las los neumáticos que rozan en la calle en el piso pero pues ya no se escucha pues ya está amigos pues bueno amigos eso ha sido todo espero les haya gustado el video espero les sea de utilidad como siempre para que arreglen sus carros y los tengan a la perfección siempre cualquier cosa que les suene se la arreglen de manera inmediata y pues no gasten de más no se olviden compartir suscribirse activar la campanita para que les llegue la notificación cada que suba video y pues eso ha sido todo y nos vemos hasta el próximo video amigos saludos